Todo empieza en 1973 en Skull Island, también conocida como la mítica Isla Calavera. Un Bill Randa mayor corre por la jungla huyendo de una aterraora araña gigantesca. Inevitablemente Bill se encuentra atrapado al borde de un acantilado. Arroja su misteriosa maleta al mar, listo para encontrar su desafortunado final. Sin embargo Bill se salva gracias a la repentina aparición de una criatura gigante, parecida a un cangrejo, que ataca a la araña. Los dos titanes monstruosos luchan entre sí mientras Bill escapa. Las criaturas terminan cayendo al mar, junto con el misterioso paquete de Bill. Ahora nos vamos al año 2013, tiempo en el que el misterioso paquete de Bill Randa fue encontrado por un pescador en su red en el mar de Japón. Pero esa no será la última vez que veamos este enigmático objeto. Esta parte de la serie nos divide una historia entre el año 1959 y el 2015. La línea de tiempo de 1959 se centra en un joven Lee Shaw, un joven Bill Randa y la novia de Billy, Keiko Miura. En este tiempo los tres están en busca de nuevas criaturas en Kazajistán. El trío irrumpe en un área restringida cuando el contador Geiger, un artefacto que mide radiación, se sale de control. Aquí se encuentran a un niño soldado, quien les dice que los niveles de radiación son solo un cuento de hadas para asustar a los curiosos. Además, las lecturas curiosamente caen a cero a medida que se acercan a un sitio abandonado, por lo que se quitan los respiradores pues al parecer no hay radiación. Después de todo, tal vez es posible que la contaminación haya sido solo una artimania. En el lugar, el trío realiza pruebas utilizando explosivos para perturbar el suelo a su alrededor. Sin embargo, estas explosiones hacen que la tierra se rompa y las estructuras que los rodean también comiencen a gritarse. Sus investigaciones posteriores los llevan hasta otro edificio abandonado, donde encuentran una colección de larvas brillantes, o mejor dicho, huevecillos de alguna criatura. Bill y Keiko quieren bajar a tomar muestras del material genético de estas criaturas. Bien podrían haber descubierto nuevas especies, sin embargo, Lee está muy en contra de este plan y le preocupa que la madre de estos huevos regrese en cualquier momento. Sin embargo, la pareja está decidida a descender y tomar una muestra de estos huevos, así que Lee se ve obligado a seguirlos. Mientras tanto, en la línea temporal del 2015 seguimos a Kate Randa. Ella está allí para arreglar asuntos de su padre después de su muerte. Utiliza sus llaves para entrar a su antiguo departamento, pero dentro encuentra a su otra familia. Parece que el padre de Kate, Hiroshi, tenía dos familias separadas, y dos esposas al mismo tiempo, sin duda un grande, una en Estados Unidos y la otra en Japón. Kate discute con la otra esposa de Hiroshi y su hijo, llamado Kentaro. Es un primer encuentro incómodo ya que ambos creen que el otro es la segunda familia. Kate se siente abrumada por la situación y huye. En las calles oye sirenas a todo volumen. Se ha activado un sistema de alerta de emergencia. Las alarmas hacen que los ciudadanos corran y huyan, derribando psicológicamente a Kate. Ella es rescatada por Kentaro y su madre, y la llevan a la zona de evacuación donde la gente espera escondiéndose de un posible ataque de Godzilla. Sin embargo, todo esto desencadena flashbacks traumáticos para Kate, quien ya ha vivido un ataque de Godzilla. Pues ella estaba en el día de la aparición de Godzilla en San Francisco, cuando Godzilla atacó por primera vez en la película Godzilla del 2014. Si quieren que haga un recap de todas las películas de Godzilla, háganmelo saber en los comentarios, yo lo hago. En este tiempo, Kate estaba en un autobús escolar con sus alumnos, cuando Godzilla atravesó el puente Golden Gate. Ella logró salvar a algunos de sus alumnos, pero la mayoría se perdieron en la masacre. En 2015, la madre de Kentaro consuela a Kate. Una vez cancelada, la alerta de emergencia regresan al nivel del suelo. Kentaro le muestra a Kate la oficina de Hiroshi. Allí encuentran una caja fuerte escondida. Kate descifra el código y encuentra la misteriosa bolsa de Bill Randa dentro de la caja fuerte. Con la ayuda de Mai, la exnovia de Kentaro, pueden revelar los datos almacenados en los carreteres de los años 70 que se encuentran dentro de esta bolsa. Estos contienen archivos de una siniestra empresa llamada Monarch. Al abrir estos datos, Mai sin saberlo, alertó a la misteriosa empresa, me refiero a Monarch, sobre su paradero actual. Una de las fotografías que se encuentran en los carreteres es de Keiko parada dentro de una de las gigantescas huellas de Godzilla. Kate reconoce a Keiko de inmediato y le afirma que es su abuela. Antes de saber más, volvemos al año 1959, donde Keiko y Lee bajan a la guarida de la criatura. Inspeccionan los huevos extraños de las criaturas, pero un terremoto las despierta a todas, así que comienzan a eclosionar inmediatamente. Luego son perseguidos por las criaturas. Lee logra escapar, pero Keiko es arrastrada hacia abajo por el ejército de insectos. La serie nos deja el claro mensaje que Keiko encuentra su horrible final aquí, asesinada por un enjambre de criaturas. Ahora nos vamos al año 1952 en Filipinas, donde vemos que al teniente Lee Shaw se le asigna una nueva misión, ser escolta de seguridad de una científica japonés. Lee se sorprende al descubrir que la doctora Keiko Miura es una mujer. Esto es una presentación de cómo se conocieron Lee y Keiko. Obviamente dentro de 7 años estarán mucho más cerca, pero las cosas en este momento empiezan con baches. Keiko está investigando niveles irregulares de radiación en Filipinas, y Lee tiene la tarea de mantenerla a salvo. Aunque Keiko es un comodín conduciendo imprudentemente por la jungla. Mientras realizan pruebas, Lee y Keiko conocen a Bill Randa, que deambula por la jungla. Este es sorprendido e interrogado por el teniente, así que Randa revela que es un criptozólogo que estudia criaturas míticas. Al parecer todos buscan lo mismo. Bill habla sobre el cuento de hadas local de dragones de la zona. Keiko propone que Billy se una a la expedición, pero Lee se opone firmemente, así que ambos discuten por este extraño. Su argumento termina con el despido de Lee, quien se marcha en el jeep de Keiko y los deja varados en la jungla. Mientras tanto, volviendo al año 2015, Kentaro visita una vez más la oficina de su padre. Todavía enojado por sus mentiras y por su otra familia, Kentaro procede a destrozar toda su oficina. Esto lleva al descubrimiento de un archivador cerrado con llave, y más archivos misteriosos. Estos contienen información sobre Lee Shaw, quien actualmente vive en una comunidad de jubilados en Tokio. Kate decide regresar a casa después de descubrir los secretos de su padre. En el aeropuerto, un sujeto misterioso llamado Tim de Monarch la aborda. Tim quiere los archivos a los que Kate ha accedido. Kate huye de Tim, pero pronto es capturada por su asistente. Tim le coloca una bolsa en la cabeza de Kate para llevarla en un auto a una ubicación desconocida. Sin embargo, Kate entra en pánico. Inicia una pelea que conduce a un accidente automovilístico. Esto ayuda a Kate a escapar. Temiendo por su vida, corre hasta la comisaría local. Ella denuncia este intento de secuestro, pero la policía no parece estar interesada. Paranoica, Kate huye una vez más. Se dirige al apartamento de Mai, pero Tim y su asistente la han adelantado allí. Mai intercepta a Kate, pidiéndole que guarde silencio y logran escapar juntas. Kentaro regresa de la oficina de su padre intrigado por este personaje, Lee Shaw. Su madre dice que el padre de Hiroshi murió cuando él tenía 18 años, y que el tío Lee era la única familia que le quedaba. Sin embargo, su conversación se ve interrumpida por la repentina aparición de Tim y su asistente, quienes exigen los archivos una vez más. Mientras su madre distrae al enemigo, Kentaro escapa del edificio, se reúne con Mai y Kate, quienes están aterrorizadas por la implacable persecución de Monarch. Mai sugiere que compren algunos pasaportes falsos y huyan del país. Pero Kentaro, obstinado, quiere seguir las últimas pistas, y se dirigen a la casa de retiro de Lee. Kate, Kentaro y Mai encuentran a Lee Shaw, mucho mayor en esta comunidad de jubilados en Tokio. Este reconoce al hijo de Hiroshi. Aunque no sabía que Hiroshi tenía una hija, Lee los guía afuera, lejos de las cámaras, para que puedan hablar en privado. Lee recibe información actualizada sobre la misteriosa muerte de Hiroshi y los archivos de Bill Randa. Mientras conversan, Mai descubre una cámara oculta en un árbol cercano. Lee admite que esta casa de retiro es su prisión. Monarch lo etiqueta y lo monitorea en todo momento. Lee sugiere que salgan de aquí pronto. Y para demostrar que habla en serio, Lee se quita la etiqueta del tobillo. Ahora regresamos a 1952. Keiko y Bill se conocen mejor. Bill habla sobre los muto, organismos terrestres masivos no identificados. Y cómo ha estado rastreando extraños patrones de luz en el cielo de Filipinas. Estos patrones coinciden con la investigación de Keiko. Ella también ha estado siguiendo las lecturas de radiación. Así que siguen su mapa conjunto, que los lleva a un claro. Aquí encuentran el naufragio del Oz Lawton. Este mismo barco fue derribado en Pearl Harbor hace 9 años. De alguna manera ha viajado más de 5.000 millas hasta el claro de la jungla. Bill admite que fue el único sobreviviente de ese ataque. De hecho, estaba en este barco cuando se hundió hace tantos años. Bill y Keiko exploran el interior del barco. Encuentran material orgánico extraño goteando por las paredes. Y luego, una pila de cadáveres cubiertos con esta misma sustancia. Asustados por este descubrimiento, los científicos huyen. Pero cuando se van, son atacados por una criatura desconocida. La criatura araña del barco. Billy pronto queda atrapado bajo los escombros. Keiko intenta liberarlo. Pero lucha por quitar la estructura metálica que lo inmoviliza. Lee luego reaparece. Justo a tiempo para salvar el día. Lee y Keiko trabajan juntos para liberar a Billy. Mientras la gigantesca criatura continúa su ataque. El trío escapa y huye de la criatura que hace saber su presencia. Se revela que es una bestia alada gigante. Posiblemente Rodan. Este es el dragón del que los lugareños llevan décadas hablando. Ahora nos vamos a la línea temporal de tiempo del 2015. Lee Xiao, mucho mayor, planea escapar de Monarch con la ayuda de Kentaro, Kate y Mei. Actualmente están atrapados dentro de la casa de retiro de Monarch en Tokio. Y cada uno de sus movimientos está siendo monitoreado. Lee sugiere que para empezar, investiguen el lugar del accidente de Hiroshi en Alaska. Se dirigen casualmente al aparcamiento, pero pronto son perseguidos por los guardias de seguridad de Monarch. Lee toma el control del auto alquilado de Kentaro y conduce hacia la salida. Sin embargo, se ven obligados a tomar un desvío y escapar de las instalaciones con un estilo verdaderamente lleno de acción. Mientras el cuarteto planea su próximo movimiento, Mei admite que ha digitalizado todos los archivos de Bill Randa. Lee sugiere que revisen estos archivos en busca de cualquier cosa relacionada con Alaska. Luego confiesa que Hiroshi trabajó para Monarch. Kate está enojada por el hecho de que Lee y su padre no advirtieron al público en general sobre estas criaturas gigantes. Pero Lee insiste en que hicieron todo lo posible para evitar que todo este caos ocurriera. Mientras tanto, la línea temporal de los años 50 avanza dos años hasta 1954. Lee ahora trabaja junto a Keiko y Billy. Se reúnen con el general Puckett, con la esperanza de obtener financiación del ejército estadounidense. Su pequeño proyecto parece crecer cada día. Muestran al general una enorme huella de monstruo. El general queda impresionado por sus descubrimientos y acepta financiarlos de inmediato. Lee, Keiko y Billy rápidamente se dan cuenta de cómo es realmente el apoyo del ejército estadounidense. El ejército planea atraer a Godzilla fuera del mar y al aire libre. Donde pretenden matar a la criatura detonando una bomba nuclear en sus proximidades. En el atolón bikini se pone en marcha este plan. La estrategia del ejército funciona perfectamente. Godzilla hace su entrada cinematográfica brutal. Sale de las aguas y se dirige directamente hacia la bomba. Esta impresionante pieza de trabajo de efectos especiales realmente captura la enorme enormidad de la criatura. Keiko intenta detener el ataque pero es interceptada por Lee. Godzilla muerde el anzuelo y la bomba es detonada. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Keiko se preocupa por los planes imprudentes de los militares y está frustrada porque Lee decidió impedirle salvar a la criatura. Sin embargo, la operación fue un éxito y el ejército acordó aumentar la financiación del trío. Así que reciben un cheque en blanco para continuar con su investigación sobre los MUTO. Después de los problemas en el atolón bikini, Keiko pregunta si pueden ocultarle alguno de sus secretos al general en el futuro. Lee acepta. Desde entonces establecieron un acuerdo para mantener al general al tanto de todos los proyectos futuros. Volviendo al año 2015, Lee y la pandilla toman un barco a Corea del Sur. Lee quiere reunirse con un viejo amigo en Pohang. Sin embargo, los demás todavía no confían en Lee y Kentaro se enfrenta al coronel en la cubierta del barco. Lee convence a Kentaro para que se deshaga de los archivos y confíe en su plan. Kentaro finalmente se somete y arroja los archivos al mar. Empujan, Lee y los demás son interrogados por las aduanas. El viejo amigo de Lee los ayuda a excavar y los lleva a su avión oculto. Su objetivo es volar desde Corea a Alaska sin necesidad de pasaportes ni más interrogatorios. Mai encuentra algunas coordenadas en los archivos de Billy, mientras está en la ruta y la pandilla se dirige hacia el lugar. Aterrizan en las montañas nevadas de Alaska, donde encuentran los restos del avión de Hiroshi. Para su sorpresa, también encuentra una tienda de campaña en la que claramente ha estado siendo habitada hace muy poco tiempo. Creen que Hiroshi podría seguir vivo. Kate reconoce su letra en los documentos y los sacapuntas de sus lápices en los costados. Al parecer, debe haber sobrevivido al accidente. Mientras investigan todo este desconocido lugar, el amigo coreano de Lee descubre marcas de garras gigantes al costado del avión de Hiroshi. Parece que aterrizaron con éxito, pero luego fueron atacados por una criatura gigante. Presa del pánico, el coreano vuelve a encender los motores de su avión, dispuesto a escapar de esa trampa sin demora. La tierra en ese momento comienza a temblar y otra criatura gigante emerge atacándolos. Esta criatura en particular parece ser capaz de congelar objetos y personas con su aliento. La criatura desata sus poderes sobre el coreano y su avión, congelándolos instantáneamente. ¿Cómo escapará el resto de la pandilla de esta situación aparentemente condenada al fracaso? Bueno, ahora nos vamos a Uta, también en el año 2015. La doctora Burns descubrió lecturas extrañas y actualiza a su equipo de Monarch en Virginia sobre sus aliasgos. Ha habido un pico de radiación en Alaska, uno que refleja los datos registrados justo antes del ataque del día de Godzilla. Seguramente, estas lecturas deben estar relacionadas con el monstruo de hielo de Alaska. Ahora la serie regresa a la historia de Kate. En ese paisaje nevado, el monstruo de hielo destruye su avión y luego se dirige directamente hacia ellos. Kentaro distrea al monstruo con una pistola de bengalas, lo que les da tiempo suficiente para escapar a una cueva cercana. La pandilla está a salvo aquí, pero Mai resbala accidentalmente y moja sus piernas en agua helada. Le preocupa que esto conduzca a su muerte inminente. Sin comida ni refugio, con el delirio de Mai, la pandilla debe decidir hacia dónde dirigirse a continuación. Kentaro quiere ir a una base que vio desde el cielo, pero Lee prefiere viajar a la costa. La pandilla no está de acuerdo y se separa. Kentaro va solo y se dirige hacia la base. Estas escenas están intercaladas con secuencias de flashbacks, que se remontan al año anterior. Se centran en la relación de Kentaro y Mai en Tokio. En el 2014, Kentaro estaba lanzando su propia exposición de arte y se topó con Mai en la calle. Este extraño encuentro se intensifica rápidamente cuando Kentaro abandona su exposición de arte. Lleva a Mai a un bar de whisky secreto y luego a su estudio de arte. Coquetean entre ellos en el estudio y terminan intimando un poco más. Finalmente, Kentaro acepta aparecer en la inauguración de su propia exposición de arte. Deja a Mai en su estudio después de intercambiar números de teléfono. En la línea de tiempo actual, Kentaro escucha ruidos extraños y luego se desploma en el desierto. Mientras tanto, Kate, Mai y Lee se encuentran literalmente dando vueltas en círculos en el campamento de Hiroshi. Mai se envuelve dentro de la tienda y se pone un poco de fuego. Lee quema los documentos de Hiroshi para mantenerlos calientes. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que el monstruo regrese, devorando el campamento y absorbiendo el calor del fuego de un solo golpe. El trío escapa ileso cuando el monstruo se marcha una vez más. Lee se da cuenta en ese momento de que el monstruo se estaba alimentando del fuego y de los motores del avión. Se sentía atraído por el calor, no por los humanos. Lee decide distraer al monstruo creando una gran hoguera. Mientras el monstruo se alimenta de este fuego, la pandilla planea escapar de una vez por todas. Mai teme no salir con vida ordenándole a Kate que la deje allí para morir. Sin embargo, Kate se niega a dejar atrás a Mai. Al mismo tiempo, Kentaro se despierta de su letargo en el desierto helado. Tiene visiones de su padre y sigue el rastro de Hiroshi hasta una base abandonada. Dentro de esta estructura, Kentaro encuentra las virutas de lápiz de su padre y un teléfono colgando de su gancho. Kentaro tiene más alucinaciones mientras su pasado y presente se confunden en uno. En estas visiones, su padre lo felicita por su exposición de arte, pues su relación no era muy emocional que digamos. De vuelta, en el lugar del accidente, Lee tiende su trampa. Sin embargo, el monstruo reaparece antes de que Lee termine de instalarla, sorprendiendo al equipo. Kate y Mai huyen del monstruo mientras un helicóptero sobrevuela en círculos. Lee aprovecha la oportunidad y desencadena su distracción explosiva de la hoguera. El titán cae en la trampa y se da un festín en las llamas. Esto es aprovechado por el trío que escapa en el helicóptero que acaba de aterrizar en el lugar del accidente. El trío se sorprende al encontrar a Kentaro esperándolos dentro del helicóptero. Al parecer, se las arregló para pedir ayuda y de hecho salvó el día con su obstinada misión en solitario. Los cuatro sobrevivientes llegan volando de regreso a este lugar seguro en el helicóptero. De camino a casa, Kate agradece a Kentaro por salvarles la vida. Kentaro menciona haber encontrado virutas de lápiz en la base abandonada. Él cree que su padre, Hiroshi, todavía está con vida. Luego, el avión aterriza de regreso en la civilización y son recibidos por el malo de Monarch, Tim. Ahora estamos en Alaska, en el puesto de mando Monarch. Tim y su equipo capturaron a los cuatro fugitivos y los interrogaron uno por uno, por separado. La pandilla ha sido dividida y encarcelada en la base. Tim y Duval, su asistente, quieren saber qué está pasando y qué información les falta. Los cuatro cautivos afrontan el encierro de forma diferente. Kate habla en voz alta consigo misma, dice que no se siente intimidada. Mientras que Kentaro es visiblemente violento y agresivo en su senda de la prisión. Mientras tanto, Duval interroga a Mai, quien todavía se está recuperando de la debacle de Alaska. La empleada de Monarch le ofrece una salida, dándole a Mai sus datos de contacto por si quiere revelarle alguna información adicional. Tim pronto se da cuenta de que estos tres prisioneros en realidad no saben nada de valor, así que decide liberarlos de inmediato. Aunque el subdirector de Monarch todavía quiere interrogar al coronel Li Shao en privado. El trío es liberado. Tim les entrega nuevos pasaportes y billetes de avión a casa, cortesía de Monarch. Se disculpa por el malentendido, pero reitera que no podrá ayudarlos la próxima vez que esto suceda. Mai decide regresar a Tokio, pero Kate tiene otras ideas. Kate quiere continuar con la búsqueda de Hiroshi, su padre. Ella sugiere que en su lugar allanarán su oficina en San Francisco. Ciudad que todavía luce maltratada luego del ataque de Godzilla. Kentaro y Mai finalmente están de acuerdo con los planes de Kate. Luego, el trío viaja a Estados Unidos. Mientras aterrizan, podemos ver los restos de la ciudad vieja. Este lugar todavía está atormentado por ese evento catastrófico del Rey de los Monstruos. Aunque la ciudad se está reconstruyendo lentamente. Al mismo tiempo, Li es interrogado por Natalia Verdugo, la subdirectora de Monarch. Discuten sobre la legitimidad de Monarch. Li cree que el negocio es obsoleto y es redundante. Afirmando que tuvieron 60 años para planificar el día a Godzilla. Y aún así fregazaron. Duval observa cómo se desarrolla el interrogatorio. Claramente no confía en este ex empleado. De regreso a Estados Unidos, el trío es recogido por James, el amigo de la madre de Kate. Conducen hasta la casa de su madre. Caroline lo saluda allí. Kate no pierde el tiempo en actualizar a Caroline sobre su desgarrador descubrimiento. Hiroshi tenía una segunda familia en Japón. Caroline intenta ignorar esta verdad, pero se siente abrumada por esta situación. Kate y Caroline descubren sobre las mentiras de Hiroshi. Kate cuestiona las acciones de Caroline dándose cuenta que fue enviada a Tokio para descubrir la verdad por su cuenta. Caroline sabía que su marido estaba teniendo una aventura, pero era demasiado cobarde para cuestionarlo. Kate tuvo que descubrirlo por sí misma. El viaje fue simplemente la forma en que Caroline obtuvo esa información sin involucrarse personalmente. En respuesta, Caroline admite que quería que Kate saliera de su depresión. Era una excusa para sacar a Kate de la casa y devolverla al mundo real. Kate todavía se estaba recuperando del trauma del día de Godzilla, donde perdió a sus alumnos de una manera realmente horrible. Después de su discusión, Kate le pide ayuda a su madre para ingresar a la restringida zona roja en San Francisco. Caroline y James conducen al trío a las ruinas de la ciudad, pagando a los guardias en el camino. La madre promete recogerlos a la mañana siguiente. Les recuerda que a los intrusos se les dispara y deben tener cuidado de no ser atrapados. El trío se dirige a través de los escombros de San Francisco, al amparo de la oscuridad. Los edificios se desmoronan y colapsan a su alrededor. Así se dirigen hacia la oficina de Hiroshi de todos modos. El entorno familiar desencadena recuerdos traumáticos en Kate, quien revive los acontecimientos previos al día de Godzilla. Se revela que Kate tenía una novia, y es que ni siquiera el Monsterverse se salva de la inclusión forzada. Resulta que planeaban mudarse juntas, aunque Kate engañó a su novia al día siguiente. Lo que le hace cuestionarse si realmente es igual a su padre. Mientras están en la zona roja, el trío es perseguido por soldados que inspeccionan el área. Se esconden de los guardias mientras Kate sufre más flashbacks. Luego se revela que Kate y su novia prácticamente se separaron momentos antes del ataque de Godzilla. Finalmente, Kate en el presente llega a la conclusión que no es mejor que su padre y que también abandonó a las personas más cercanas a ella. Mai intenta consolarla y le recuerda a su amiga su valentía en Alaska. El trío llega a la oficina de Hiroshi. Esta vez no hay una caja fuerte escondida, sin embargo encuentran un misterioso mapa en la pared de su oficina que ofrece nuevas pistas. Envuelven el cartel y regresan al punto de encuentro. El trío se reúne con Caroline y escapan de la zona roja sin ser vistos. Kate vuelve a hablar de las mentiras de Hiroshi con su madre, sin embargo esta vez debaten con madurez la situación. Caroline admite que sabía que Hiroshi la estaba engañando, pero decidió ignorar el hecho. La madre afirma que Kate merecía algo mejor, dolida porque su hija estaba arruinada por la ausencia de su padre. Kate le dice a su madre que Hiroshi está vivo y que estaba trabajando para una organización secreta. Ella declara que lo encontrará, pues el mapa señala un punto no explorado, África. Pase lo que pase dará con él, sin embargo las cosas dan un giro aún más inesperado. Mai termina llamando a Duval, la otra agente de Monarch, pues quiere volver a casa y está dispuesta a negociar los términos, soltar toda la información para escapar de todo este lío. Aparentemente esta será su salida. Ahora en un flashback regresamos a 1955. Continuamos con el capitán Li Xiao y la doctora Keiko Miura. En el baile de verano anual del ejército, el dúo planea agradecer a sus financiadores y mantener un perfil bajo, pero el general Packet quiere mostrar su último proyecto a los otros peces gordos. A Keiko le preocupa que los militares vayan a matar a todos los titanes. Li espera que Keiko pueda cambiar de opinión. Después de algunas presentaciones bastante incómodas, Li y Keiko comienzan a coquetear y a bailar delante de todos sus colegas. Comparten un momento íntimo y acuerdan llevar las cosas al siguiente nivel en su suite de hotel. Pero Bill interrumpe sus coqueteos con una llamada de emergencia. Ha identificado a su próximo titán. Esto los llevará a Japón. Sin embargo, Li se ve obligado a quedarse atrás, ya que es llamado para una importante reunión presupuestaria. Keiko y Bill deciden correr hacia el peligro sin él. Se encuentran con el Dr. Suzuki, quien ha creado un dispositivo que puede sacar a los titanes de las sombras. Se sientan y esperan que el dispositivo atrape a su primera víctima. Mientras tanto, de vuelta en Estados Unidos, Li se preocupa por la seguridad de Keiko. Le pregunta al general Packet si puede ir a Japón, ignorando sus propios deberes. Packet deja en claro que si Li desafía las órdenes, pondrá en riesgo su puesto de trabajo. Li desafía las órdenes de todos modos y se dirige a la isla monstruosa de Japón. El cebo está puesto y los científicos esperan nerviosos que aparezca un titán. Li llega justo antes de que la fiesta haya comenzado correctamente. Habiendo desafiado las órdenes de estar con Keiko, ella está molesta porque Li está cegado completamente por sus emociones al actuar de esta manera. Quiere que antepongan la seguridad del mundo a sus propios deseos. Sin embargo, esto no les impide besarse. Li preferiría correr el riesgo y Keiko también se deja convencer fácilmente. Mientras se besan, el dispositivo deja de pitar. Se giran para ver la máquina lanzada al aire. Casi los golpea cuando es arrojado sin esfuerzo a través del agua. Entonces Godzilla hace su entrada cinematográfica, emergiendo de las turbias aguas. Bill y Suzuki tienen la suerte de presenciar esta aterradora criatura en todo su esplendor. El cebo funcionó y surgió un titán. Aunque esto prueba que Godzilla todavía está vivo, pues los militares no lo mataron como se supuso al principio. Luego la criatura desaparece, alejándose una vez más de la civilización. El trío regresa a Japón. Li quiere contarle al general Puckett sobre el resurgimiento de Godzilla. Pero Keiko se opone rotundamente a esta propuesta. Teme que creen bombas más grandes para matar al rey de los monstruos. Cuando ingresan al cuartel general de Monarch, descubren un nuevo comandante a cargo. Li ha sido reemplazado y degradado después de su ausencia no autorizada. En la historia del 2015, Duval libera a Li Xiao, mucho mayor. Ella ya no tiene fe en Monarch y, en cambio, quiere ayudar a Li en su misión. Se dirigen a San Francisco y se reúnen con Kate, Mei y Kentaro. Li les advierte que se acerca otro día a Godzilla. Y aunque este podría ser mucho peor que el anterior, deben actuar con rapidez. El equipo sigue las coordenadas de Hiroshi y viajan a África. Kate está preocupada por los planes de Li de involucrar continuamente a los ex empleados de Monarch. Ella no puede confiar en sus tácticas. Sin embargo, Mei la convence de quedarse. Se dirigen a través del desierto y encuentran a Hiroshi, vivo y sano. Kate y Kentaro saludan a su padre a través del paisaje y parece que él les devuelve el saludo. Pero este momento de bienestar pronto se convierte en pavor absoluto. Hiroshi no saluda. Les advierte y les ruega que se mantengan alejados y que corran. Hiroshi extrañamente hace las maletas y se marcha inmediatamente. Luego aparece un helicóptero sobre su cabeza. Tim y su banda de Monarch los han localizado. El suelo comienza a temblar y Godzilla emerge de las profundidades, provocando una avalancha en la ladera de la montaña. Godzilla surge debajo del suelo, luego mira directamente a Kate antes de partir. Sin embargo, el helicóptero se acerca demasiado al rey de los monstruos, lamentablemente accidentándose. Después de este último ataque de Godzilla, el equipo queda en conflicto. Li y Duval quieren perseguir a la criatura, ver hasta dónde se dirige e incluso ayudarla. Sin embargo, Kate, Mei y Kentaro no están interesados en seguir al titán. En cambio, quieren buscar a Hiroshi. Aquí es donde el equipo se separa. Mientras el trío más joven regresa a la civilización, Mai confiesa sus secretos. Ella le dice a Kate que los vendió y le reveló a Monarch su ubicación exacta. Mai explica que estaba huyendo y se escondió en Tokio con un alias falso. Monarch descubrió todos sus secretos y los explotó. Así que se vio obligada a ayudarlos para que tuvieran la oportunidad de regresar con su propia familia y su hogar. Kate se siente herida por esta traición y rechaza las ofertas de ayuda de Mai e incluso el dinero extra para financiar su expedición en curso. Kate se da vuelta y se marcha furiosa lejos de esta traicionera. Ahora nos vamos a Argelia. Tim despierta en el lugar del accidente del helicóptero y descubre que él es el único sobreviviente de su equipo. Regresa al aeropuerto donde se reencuentra con Kate y Kentaro. Mai les ha comprado a todos boletos de regreso a casa, pero las cosas aún están incómodas entre el trío. Mai va al baño para aclararse la cabeza y termina siendo secuestrada por sus antiguos empleadores en el camino. Kate busca a su amiga en el aeropuerto y encuentra las pertenencias de Mai abandonadas en los baños. Sabe que Mai no se iría sin su pasaporte y su teléfono, así que Kate sospecha lo peor. Ella cree que Monarch la ha tomado como rehén. Kate desafía a Tim inmediatamente en el vestíbulo del aeropuerto. Tim niega las acusaciones y en cambio habla de su tiempo trabajando con Hiroshi, generando algún tipo de confianza entre los rivales. Tim cree que Hiroshi puede estar intentando evitar que ocurra otro día Godzilla. Kate le pide a Tim en nombre de Monarch que los ayude a encontrar a Mai. A cambio, ella promete ayudarlos a encontrar a Li Xiao, quien se ha vuelto rebelde. Kentaro todavía no confía en Tim ni en Monarch y tampoco le preocupa encontrar a Hiroshi. Kate lo insta a seguir luchando para ayudarla a encontrar a Mai. Aquí Tim llama a Natalia Verdugo y le cuenta sobre el ataque de Godzilla. Natalia quiere un informe pero Tim cree que está perdiendo el tiempo. Después de replicar, es suspendido por su insolencia. Tim le informa a Natalia que ayudará a los niños a encontrar a Mai pase lo que pase. Mientras tanto, en el puesto de avanzada 88 en Alaska, Li y Duval, su asistente, se hacen cargo de una de las bases de Monarch. El Dr. Burns ve que se está produciendo este acto de terrorismo y corre y se esconde. Llama a Natalia informándole sobre la situación que se está desmoronando. Desmoronando. Mientras tanto, Li y Duval comienzan a almacenar los explosivos de la base. Para localizar a Mai, Kate sugiere comenzar con su hermana. Usan su teléfono para encontrar la dirección de la casa de Mai. Ella vive en Washington, viajan a su casa y se reúnen con su familia. Ellos le dicen que Mai no ha estado en casa durante dos años, pero todavía se mantiene en contacto de vez en cuando. La hermana de Mai habla con la pandilla en privado después. Ella les dice que Mai tenía problemas con su antigua empresa, AET, que significa Tecnologías Experimentales Aplicadas. Los flashbacks exploran más del tiempo que Mai pasó en la compañía y lo que la llevó a huir a Tokio en primer lugar. ¿Por qué Mai huyó a Tokio? Resulta que tres años antes, Mai fue buscada y contratada como programadora en AET. Ella era una trabajadora calificada, pero sentía que no la trataban de manera justa en la empresa. En represalia, Mai piratió el sistema de la empresa y descubrió que estaban experimentando con animales de manera inhumana. Ella borró todos sus datos y su arduo trabajo. En respuesta, el sistema falló y Mai se convirtió en la principal sospechosa. Temiendo por su seguridad, huyó. Por eso se escapó a Tokio y cambió su identidad. En el presente, Mai es llevada de regreso a la sede de la AET en Washington. Su jefa, Brenda Holland, la interroga sobre el fallo del sistema. Al mismo tiempo, Tim, Kate y Kentaro rastrean a Mai hasta el mismo edificio. Para pasar desapercibido, Tim activa un sistema de alerta titán que asusta a los lugareños y crea un caos en las calles. Sin embargo, Brenda no se deja engañar por los trucos de Tim. Ella sabe que están aquí para salvar a Mai. Brenda reitera cómo Mai ha destruido trabajos importantes. Sin embargo, está dispuesta a hacer un trato con ella para hacer borrón y cuenta nueva. Mai recibirá un nuevo comienzo si le informa a Brenda todo lo que ha aprendido sobre los titanes. Mai se niega a ser su espía. Tras esto, Mai se reúne con Kate y Kentaro. Ella les dice que su verdadero nombre es Cora. Mai ya no quiere vivir una mentira, por lo que usa la verdad, pidiéndole a Kate que la deje en paz. Kate, Kentaro y Tim salen del edificio sin su amiga, donde son secuestrados instantáneamente una vez más. Pero tranquilos, es solo Natalia Verdugo. Ahora están a salvo. Ella necesita su ayuda para enfrentarse a Li Xiao, que se ha vuelto rebelde. Kate se ofrece a ayudar a Monarch si a cambio pueden salvar a Mai. Natalia acepta los términos y le concede a Mai su libertad. Así que ahora podrá regresar a casa y estar con su familia una vez más. Aquí hay algunas escenas cortas. Mai regresa con Kate y Kentaro después de una breve reunión familiar. Se la ve de la mano con Kate. ¿Es acaso esto solo una amistad o algo más? Natalia sigue el consejo de Tim y hace público lo de Monarch y los Muto. Y se ve a Brenda teniendo una conversación telefónica con Walder Simmons. Parece que AET está trabajando con Apex Cybernetics, empresa que tuvo su aparición en Godzilla vs Kong. Mientras tanto, en Alaska, Li Xiao hace estallar sus explosivos directamente en el Alaskan Rift. Esto despierta al titán de hielo. Los explosivos convierten la grieta en un vórtice que luego implosiona sobre sí mismo. Li y Duval vuelan a una distancia segura del vacío y luego miran hacia la grieta, que ahora ha sido completamente destruida. Ahora nos vamos a la línea temporal del 2015. Li Xiao lleva a su nuevo equipo de soldados a Kazajistán. Tiene asuntos pendientes allí después de que su amante Keiko fuera asesinada en una base abandonada, consumida por un enjambre de criaturas titán. Allá por los años 50, Li claramente busca venganza ahora en la actualidad. Junto a esta historia continuamos con Kate y la pandilla en Monarch. Tim necesita su ayuda para localizar a Li, quien ahora parece haberse transformado en el villano de la serie. Les muestra la base señalando los picos de rayos gamma en numerosos sitios en todo el mundo en su elegante mapa. Natalia les informa sobre las últimas travesuras de Li. Resulta que Li ha estado detonando explosivos en Alaska, lo que ha provocado que las emisiones de rayos gamma de esa grieta caigan a cero. Pero luego han aumentado en todos los demás sitios. Esto parece estar conduciendo a otro escenario como el día en que Godzilla apareció. No, necesitan predecir hacia dónde ahora se dirigirá Li para evitar que provoque más catástrofes. Kate encuentra información sobre la muerte de Keiko en Kazajistán entre las montañas de papeleo de Monarch. Creen que Li ahora se dirige a este mismo lugar por razones sentimentales. Tim cree que Li quiere reescribir el pasado. Natalia teme dejar ir a Kate y sus amigos, pero finalmente permite que la misión siga adelante. Mientras tanto, en los años 50, Li, Keiko y Bill encuentran que su nuevo jefe Monarch es intolerable. No está impresionado con su investigación o sus hallazgos, y quiere pruebas sólidas a cambio de todo el dinero que el ejército ha gastado en ellos. Para empeorar las cosas, el jefe degrada a Keiko delante de sus amigos. Bill casi ataca a su jefe. Enojado por sus palabras poco profesionales hacia Keiko Miura, el trío contempla su próximo movimiento. Li sugiere hacer un mapa que señale las posibles ubicaciones de todos los titanes del mundo. Solo tienen tres días para defender su organización. Keiko y Bill trabajan juntos en el mapa. La pareja comienza a coquetear y se vuelven bastante cercanos en poco tiempo. Al día siguiente, Bill tiene una idea y se dirige a la casa de Keiko para contarle la buena noticia en persona. Aquí, hace un descubrimiento sorprendente. Bill propone que los titanes se esconden bajo tierra y que incluso pueden estar viviendo en otro reino. Mientras Keiko reflexiona sobre esta loca teoría, revela su mayor secreto. Keiko tiene un hijo de un matrimonio anterior y el niño ahora vive con ella en Estados Unidos. Keiko le presenta a Bill a Hiroshi, su hijo. Esto explica que después de todo, Hiroshi no es el hijo de Bill, aunque se infirió. Bill se ofrece ayudar a Keiko con su hijo, ya que ahora es viuda y la pareja se toma de la mano. La trama secundaria de los años 50 concluye con la importante reunión de Li, quien habla con el general Paget antes de presentarle su propuesta a su nuevo jefe. Li afirma que el nuevo jefe es parcial e ignora toda la información. Además, agrega que Godzilla sigue vivo y no lo mataron. Regresando al año 2015, Kate y su equipo viajan a Kazajistán. Entran al edificio abandonado y comienzan a buscar a Li. En el camino encuentran montones de caprazones de las criaturas que mataron a Keiko hace tantos años. Kate concluye que las criaturas están creciendo y mudan de piel a medida que se desarrollan. Pronto descubren un túnel en el centro del edificio, en el lugar donde originalmente mataron a Keiko. El túnel conduce directamente hacia abajo. Luego, el equipo encuentra los explosivos de Li repartidos por el sitio. Luego, aparece Duval con su propio equipo, apuntándolos con una pistola. Li llega después y pide hablar con Kate en privado. Le informa a Kate sobre la teoría de Bill. También cree que hay un mundo entero bajo tierra. Un nuevo reino en las profundidades que los humanos no pueden ver. Li afirma que Godzilla no está aquí para hacerles daño. Li quiere sellar su mundo. Cerrando cada uno de sus portales en el proceso, Kate le ruega a Li que se detenga y le menciona que está empeorando las cosas con sus planes. Ella habla de las lecturas de Rayos Gamma, pero Li no está interesado. Ahora nada le impedirá alcanzar sus objetivos. Ahora en la base de Kazajistán, el edificio empieza a temblar. Mai cae por el agujero hacia el portal. Luego, una criatura titán emerge de este agujero y ataca a Kate inmediatamente. Sin embargo, el monstruo es golpeado en la cabeza por los escombros que caen y desaparece nuevamente por el agujero. Li va a salvar a Kate alejándola del agujero, pero el dúo termina cayendo en el portal de todos modos. Tras esto, se detoran los explosivos y el edificio comienza a colapsar sobre sí mismo. Ahora nos vamos al año 1962, en el sitio de pruebas de Monarch en Kansas. Después de la muerte de Keiko, Bill asumió el papel de padre y crió a Hiroshi como si fuera suyo. Li se ha convertido en el tío genial de Hiroshi. Li se despide con emoción de Hiroshi antes de embarcarse en una misión peligrosa, entregándole a Hiroshi su confiable navaja como regalo de despedida. La misión de Li se titula Operación Reloj de Arena e implica enviar una nave directamente al portal del titán, con suerte llevando a Li y su tripulación a través de este túnel hasta el otro lado. Para acceder al portal, primero deben atraer a un titán. Esto significa utilizar el dispositivo del Dr. Suzuki, que despierta a un titán casi de inmediato. Con la llegada del titán abriendo el pasillo, la nave de Li y el dispositivo de Suzuki se liberan y se precipitan hacia el portal. Sin embargo, esto hace que el portal reaccione de manera extraña, creando un vórtice giratorio en Kansas que absorbe los elementos circundantes. La multitud de espectadores lucha por escapar de este poderoso vórtice, mientras las estructuras metálicas son arrastradas hacia él. Después de lo que parece una eternidad, el vórtice se detiene abruptamente y desaparece. Afortunadamente no hay víctimas en Kansas, pero nunca más se supo de Li y su equipo. Bill no puede explicar lo que acaba de suceder y posteriormente se cierra todo el proyecto. Sin embargo, Bill no puede aceptar un no por respuesta, prometiendo continuar la búsqueda de sus amigos desaparecidos pase lo que pase. El general Packet insta a Bill a dejar pasar todo, agregando que el joven Hiroshi no puede perder más personas valiosas en su vida. Hiroshi ya perdió a su madre y a su tío a manos de los titanes, no puede soportar perder a Bill también. Mientras tanto, en el año 2015, Kentaro despierta en un hospital de Tokio. Tim y Natalia Verdugo le informan que Kate, Mai y Li están muertos, ya que murieron en la explosión de Kazajistán. Kentaro no puede creerlo, quiere ayudar a buscarlos a todos independientemente de lo que haya pasado. Pero Natalia le ordena que se retire, pues su tiempo en Monarch ha terminado oficialmente. Kentaro regresa a casa con su madre lleno de ira y arrepentimiento. Sin embargo, su madre lo inspira a seguir buscando a sus amigos. Kentaro comienza su viaje irrumpiendo en la oficina de su padre en busca de pistas. Aquí se reencuentra con Hiroshi. Discuten y Kentaro le da la noticia de que Kate está muerda. Hiroshi está devastado por esta noticia y se culpa a sí mismo por su fallecimiento. En este punto de la crónica hay una tercera trama secundaria. La serie nos lleva a otro reino, al mundo titán. Lee despierta en este extraño lugar, contemplando los hermosos colores del cielo. Debe esquivar cargas eléctricas mortales para mantenerse con vida. Lee pronto encuentra a Mai en este bosque y juntos buscan a Kate. Lee le dice a Mai que ha estado en este mundo antes y le advierte que el tiempo funciona de manera diferente en este reino. Luego, la serie retrocede en el tiempo y nos muestra cómo Lee regresó a la Tierra después de sus aventuras en el mundo titán. Esta narración comienza con Lee despertando en un centro médico Monarch. Lo interrogan sobre su tiempo en el portal y el otro reino, pero se niega a responder preguntas hasta que vea a Bill. Ignoran sus solicitudes y Lee se declara en huelga de hambre en respuesta. Más tarde, toma como rehén a una enfermera y exige que lo lleven con Bill una vez más. Un hombre le informa a Lee que Bill está muerto, que Lee en realidad está en el año 1982. La operación reloj de arena tuvo lugar hace 20 años. Luego, el hombre le muestra a Lee su confiable navaja, dando a entender que él es Hiroshi. Lee se siente abrumado por estas revelaciones y cae al suelo. Hiroshi habla con Lee más tarde. Cuando finalmente se recupera, Hiroshi pregunta sobre el tiempo que Lee pasó en el portal y comenta cómo su edad desafía la lógica. Pues, según Lee, solo pasó un poco de tiempo, no 20 años. Lee no ha envejecido ni un día desde que entró al portal, pero han pasado 20 años en la Tierra. De hecho, el tiempo actúa de manera diferente en el Reino Titán. Lee cuenta su desgarradora historia. La nave se estrelló y aterrizó en el otro reino. Enterraron a un miembro de la tripulación caído, y luego analizaron el lugar del accidente. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con su primer Titán. El monstruo atacó a la tripulación y luego el portal volvió a la vida, barriendo a Lee en el proceso y devolviéndolo al otro lado, a la Tierra. Después de volver a contar su loca historia, Lee admite que Bill tenía razón. Hay otro mundo ahí fuera. Sin embargo, Hiroshi no cree del todo en la historia de Lee y agrega que su padre se volvió loco después de la desaparición de Lee. Y no se puede confiar en él. Luego le dicen a Lee que lo llevarán a una casa de retiro, para que Monarch lo controle y lo observe continuamente. Lee le ruega a Hiroshi que continúe con la investigación para ayudarlo a comprender este reino extraño. Pero Hiroshi no está interesado. Todavía está traumatizado por todo su dolor. Ya no quiere tener nada que ver con los titanes. Hiroshi le devuelve a Lee su navaja de bolsillo, expresando sus sentimientos al respecto. Tras esto, Lee es llevado a un centro de retiro donde pasa las próximas décadas. Lee está fuertemente medicado y mantenido prisionero en esta instalación desde los años 80 hasta la actualidad. Es solo la reaparición de Godzilla y las imágenes de este en la pantalla de su televisor lo que hace que Lee se defienda. A partir de ese día se niega a tomar más medicamentos. Al mismo tiempo, en el reino titán, en la actualidad, Kate despierta en el bosque. Ella es atacada por una criatura gigantesca e intenta alejarse de ella. La criatura está a punto de matarla. Cuando afortunadamente Kate se salva, una flecha golpea al monstruo saliendo de la nada, haciéndolo huir. Y la persona que disparó la flecha resulta ser Kate Komiura. Así es, resulta que todavía está con vida. Ella ha estado viviendo en el reino titán durante todo este tiempo. Tras esto, ahora con el encuentro de Keiko y Kate, ambas tienen una extraña reacción. Sin embargo, Keiko cree que Kate es parte de un grupo de rescate que ha enviado Monarch. Kate reconoce a su abuela de inmediato, pero todavía no tiene el valor para decirle la verdad. Pues el tiempo ha pasado diferente. Keiko explica que fue ella quien configuró la señal. La misma que Monarch acaba de descubrir. Ella cree que Kate es parte del equipo de Monarch. Pero antes de que pueda decirle la verdad a Keiko, Kate se reúne con May y Lee. Lee ve a Keiko primero y se esconde detrás de un árbol. No sabe cómo contarle los inmensos retrasos. Keiko solo ha estado perdida en este reino durante 57 días. Pero no tiene idea de cuánto tiempo ha pasado en el mundo real. Finalmente, Lee le cuenta toda la verdad. Explica cómo viajó a este reino una vez antes. Y cómo escapó después de solo un par de semanas. Regresando a 1982. Lee afirma que acaba de llegar del 2015. Keiko ha perdido muchas décadas de su vida atrapada en este lugar horrible. Luego, Keiko y Lee se reencuentran. Es una secuencia emotiva ya que los dos ex amantes se abrazan. Lee confiesa que Bill está muerto. Keiko se derrumba tras recibir esta desgarradora noticia. Kate luego le dice que Hiroshi todavía está vivo. Y que ella es su nieta. Keiko tiene mucho que procesar ahora. De regreso a la superficie, Kentaro desafía a su padre Hiroshi. Y le pregunta sobre sus extrañas aventuras. Hiroshi admite que ha estado intentando sacar a los titanes de sus portales. Para probar la teoría de sus padres. Hiroshi le pide ayuda de Kentaro para salvar el mundo. Pero Kentaro todavía está enojado con su padre y sus mentiras. Parece incapaz de ayudarlo. Por otra parte, Tim y Verdugo también están en desacuerdo. Tim quiere investigar la señal que han recibido. Pero Verdugo está priorizando los inminentes ataques de los titanes. Tim decide dejar Monarch y abandona su puesto. Enojado por la incompetencia de la empresa. Tim viaja a Tokio para reunirse con Kentaro. Pues quiere trabajar con él y Hiroshi para seguir esta señal. Y con suerte salvar vidas de aquellos que están atrapados en el otro mundo. Tim y Kentaro le hacen esta propuesta a Hiroshi. Posiblemente la única persona que puede ayudar fuera de Monarch. Mientras tanto, en el otro mundo, en el reino titán. Keiko lleva a la pandilla de regreso a su campamento. Ha estado usando el dispositivo de Suzuki para enviar su señal a la tierra. Lee sugiere usar este dispositivo para ayudarlos a todos a regresar a casa. Luego llevan el dispositivo a través de los bosques. Hasta el lugar del accidente de la nave original de Lee de los años 60. Pero, ¿cuál es el plan de Lee para regresar a la tierra? Bueno, Lee se sorprende al ver que la nave todavía funciona. A pesar de que solo han pasado unas pocas semanas desde su viaje inaugural. Este problema de retraso de tiempo puede resultar bastante confuso. Lee conecta el dispositivo de Suzuki a la nave. Planea atraer a un titán a través de la grieta. Activando en el proceso el portal. Y ayudándolos a volver a la tierra. Keiko sorprende a todos afirmando que no regresará a la tierra con ellos. Quiere quedarse atrás. A Keiko le preocupa aún más arruinar la vida de Hiroshi con su impactante regreso. Tampoco puede volver sabiendo que Bill está muerto. Es demasiado desgarrador para ella. Kate la convence de regresar con ellos y le habla de romper la maldición familiar. Activan el dispositivo y se preparan para partir en un grupo de cuatro. El dispositivo funciona atrayendo a un titán a la luz inmediatamente. Pero esta bestia alada ya está en el reino titán. No han activado el portal todavía. El titán alado, conocido también como dragón iónico. Comienza a atacar la nave lanzándose en picado hacia adelante y atrás. La bestia iónica logra romper la conexión y Lee se ofrece como voluntario para arreglarla. Mientras vuelve a conectar, el dispositivo Godzilla sale del portal. Godzilla y el dragón iónico luego luchan entre sí. Es una pelea épica que termina con Godzilla arrancando una de las alas del dragón. Para posteriormente arrojar a la bestia directamente al portal. El rey de los monstruos está demasiado basado. La nave comienza a moverse y es arrastrada hacia el portal. Lee corre atrás el dispositivo y agarra la mano de Keiko cuando comienza a volar. Lee se da cuenta que debe sacrificarse para que los demás escapen. Suelta la mano de Keiko y se despide emocionalmente. Luego la nave ingresa al portal sin Lee dentro. Cuando inevitablemente todo parece transcurrir como debe ser, la nave reaparece en la tierra. Keiko, Keiko y Mei son recibidos por soldados enmascarados que las llevan al interior de una base. Luego se encuentran con Kentaro, que no parece haber envejecido mucho. Kentaro abraza a Keiko y Mei, marcando otro emotivo reencuentro. Luego Keiko se reúne con su hijo Hiroshi, que ya es mayor. Luego le presentan a su nieto, Kentaro. En la escena final, Brenda Holland emerge de la base. Se explica que Tim ha estado trabajando con Apex Cibernetics, y que la empresa de Brenda ha financiado absolutamente todo. Kentaro luego afirma que realmente han pasado dos años desde su desaparición. En ese momento una sirena empieza a sonar, y los soldados se preparan para la batalla. ¿Está a caso King Kong en esta serie? Bueno, a continuación se revela que están en la estación de investigación Skull Island de Apex. Kong emerge del bosque y se dirige hacia la base. Finalmente, la serie termina con el inquietante grito de King Kong. Lo guardaron para la toma final, pero sí, King Kong aparece en Monarch, legado de monstruos. ¿Qué les pareció esta serie? Hay más contenido del rey de los monstruos. Pueden ver mi video de Shin Godzilla, o también el de Minus One. Te los dejo en una tarjeta o en la pantalla final por aquí. Sin más, eso es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos. Adiós y un beso a todos.